Gratitud, amistad y respeto para la sonora dinamita y todo el pueblo que baila, que es el mío. Dígame. ¡Vamos la sonora! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, ni loras como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. Hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirvan las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, ni loras como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. Desde Buenos Aires que a la mano los saluda. Un abrazo para tu, un abrazo para todos, un abrazo para todo, 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 todo. Mi lora. Un abrazo para todo, un abrazo para todo, 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 todo. Mi lora. Y sigo queriéndote, como la sonora dinamita. Un abrazo para todo, un abrazo para todo, 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 todo. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. En el circo ya sos una estrella, una estrella roja que todos se lo imaginan. Si te preguntan, no me conocías, no, no, tengo un cubete en el pantalón. Vos estás tan frío como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. Ritmo. Y sigo queriéndote con la sonora dinamita. Sigo queriéndote con la sonora dinamita. Dímelo, dímelo, dímelo. Sigo queriéndote con la sonora dinamita. Gracias.